Una hamburguesa, como la conocemos, suele ser catalogada como comida rápida o tal. Pero en los restaurantes en Madrid y en cualquier parte de España, consigues restaurantes con una hamburguesa tan sana como la que estarías tú en tu casa. Una hamburguesa con un pan procesado, una carne muy procesada, unas salsas muy procesadas con conservantes y tal, obviamente se tilda de insana y que afecta a nuestra salud y obviamente lo hace. Pero una hamburguesa que se hace en un restaurante especializado en hamburguesas gourmet o un restaurante de mesa normal, donde la carne la pican allí o se las pica su carnicero de confianza, las salsas son hechas en el local, el pan tiene mantequilla, no tiene gasas trans. Hombre, termina siendo un producto de mucha calidad y un producto tan sano como la hamburguesa que te comes tú en tu casa que no te estás metiendo basura. ¿Cómo me la haría yo para que sea la más sana posible en un restaurante como el nuestro? La pediría de pollo, que es a la plancha. El pollo simplemente tiene menos grasas que la carne. Si estoy muy, 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 muy sano o a dieta, pediría el pan aparte y se lo daría al que tengo al lado. Y bueno, por supuesto, vegetales le pondría, ¿no? Y algún queso que no sea tan madurado. Le pondría un quesito, quizás un mozzarella y de vegetales, pues lechuga, rojo y pepinillo. Rojo o tomate. Ese sería una hamburguesa para cuidarse ese día un lunes. Ya para el viernes pediría algo con un poquito de bacon y tal.